Tratando de pensar en voz alta en esta cierre de edición, voy a decirle hola, hola a Polisabates, hola, hola a Jimena Fuertes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vamos a darle marco. El día después de la carta en modo Twitter de Cristina Fernández de Kirchner, la militancia, no la militancia, la oposición, sí la oposición. Algunos dicen fenómeno. No, pero nosotros queremos que sea disparador. Las compañeras nos ayudan a pensar en voz alta y tenemos un invitado en particular. Vale, vamos. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senado. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre. ¡Presidente! Tranquilos, tranquilos. No se hagan los rulos, ya se los dije muchas veces. Ya di lo que tenía que dar. Es el día de la marmota de la noticia. Una vez por semana nos enteramos que Cristina no va a ser candidata. ¡No! Todos entendemos por qué Cristina ha tomado esta decisión. No lo venía diciendo, no lo dijo en un par de oportunidades. No se aleja de su rol del liderazgo que tiene hacia el interior de nuestro espacio político, que es un rol del liderazgo muy importante. A mí me parece que ha habido poco esfuerzo por defender a la mejor dirigente que tiene el peronismo. El peronismo hizo poco y la conducción del peronismo hizo poco. Porque uno no le puede pedir a los militantes que sean los que inicien una gesta popular. Si Cristina mañana saca otra vez y dice, muchachos y muchachas del peronismo, organícense, elijan la candidatura y yo los voy a acompañar, te aseguro que vamos a ganar la elección. Para mí más que nunca, peronismo unido para salvar a la patria, sin duda. Peronismo que además convoque aquellos sectores que históricamente y naturalmente han formado parte del Frente Nacional y Popular. La Corte Suprema se está poniendo por encima de la democracia. Veo en riesgo nuestro sistema electoral. Pueden objetarnos. También pueden suspender ahora una elección. Cuestionar un candidato. No es una declinación, es una proscripción. Pero ella está mostrando cuál es el plan que tienen. Y que el plan es volver a proscribir al peronismo. Me preguntan cuándo hay que hacer la elección de la provincia. Yo digo, voy a cumplir la ley o más bien le voy a mandar un WhatsApp a Rosati a ver qué día nos va a permitir hacer la elección acá en la provincia. Qué difícil. ¿Cómo a Rosati? Si Rosati está en la... Ah, Rosati también va a intervenir en la provincia. Sé que tienen que definir ahora a Formosa. ¿Qué data tienen ustedes? Mirá, me acaban de contar dos cositas. ¿Lo se están viendo? Sí, ¿en Rosati? Entre otros. No, lo que hay es un temor de que la Corte siga teniendo el mismo comportamiento que tuvo hasta ahora. San Juan y Tucumán. Sí, y se sigue metiendo en el cronograma electoral. Formosa. Con Formosa y también con la proscripción o la quita del título de presidente del PJ bonaerense a Máximo Kirchner. Ah, bueno, eso es otro campo de juego. Y porque se mete después también con la legalidad del partido, con los avales, entorpece el proceso eleccionario de ciudadanos y ciudadanas que pueden ir a votar tanto al oficialismo como a la oposición. Totalmente. Yo me acuerdo que en épocas electorales uno consultaba, lamentablemente falleció. ¿Te acuerdas del ando? El apoderado. Sí. Que siempre tenían la mejor disposición y era un gran peleador para el partido. No, y además me acuerdo que nos atendía muy bien a todos los periodistas y nos explicaba muy pedagógicamente cómo eran los pasos a seguir para poder tenerlo. Bueno, obviamente hoy hubo un desconcierto absoluto ayer, ya desde el cierre del Congreso cuando se conoció esta carta. Creo que se está de los dos lados, oficialismo y oposición, tratando de rearmar lo que pasó y todos mirando un poco a la centralidad de la carta y lo que dijo Cristina centralmente que es lo del programa, creo que agarrándose de ahí, que no es un programa, por lo menos no debería ser solo eje, solo título, sino que cuente cómo el programa, porque el diagnóstico que dio Cristina, que es bastante claro, que lo viene dando en las últimas cartas, que fueron ya varias, va a ser el mismo, esté ella o no. El diagnóstico va a ser el mismo, la situación va a ser la misma. Por eso ella pide el programa. Lo que se vio hoy y ayer son varios dirigentes todavía como no aceptando la decisión. Sí, yo lo escuchaba a Plaini que está tratando de poner una ficha más, incluso en el acto hoy de ESMATA, en ESMATA, algunos todavía con la esperanza. Y el planteo era, bueno, vamos a la 9 de julio. Y otro dijo, no, 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 va a ir a 25, a la Plaza de Mayo. Y claro, como no va a ir a 9 de julio, no, va a Plaza de Mayo. U, A, E. Entonces. Bueno, la novedad es que además de cambiar el lugar, ahora va a hablar ella, va a hablar Cristina, ese mismo día. Ahí lo leí y lo escuché a Mario Seco, intendente en Senada. Exacto, y presidente del Frente Grande, uno de los movimientos o espacios políticos que integra en la mesa kirchnerista, que hable ella es garantía de movilización. Me están diciendo que están pretendiendo que sea multitudinaria y que la consigna es Argentina con Cristina. Claro, 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 claro. Ella reclama, ella reclama un poco, se baja de la candidatura a lo que ya había hecho, pero sigue claramente como líder del espacio. Creo que como tal tenía que hablar. Y cuando dice que no quiere ser mascota del poder, ¿qué está diciendo? Está hablando del poder judicial, del poder mediático, ¿de qué está hablando? Para mí está hablando de los dos y sobre todo está diciendo, yo esto ya se los avisé y está pasando, ¿no? Ella cuando dice, la sentencia ya estaba escrita, vimos que efectivamente estaba escrita casi tal cual como lo dijo ella. Es que pueden pasar dos cosas, la pueden proscribir, la pueden condenar, y entre ambas historias nunca vas a llegar a diciembre. Bueno, la intención de evitar eso es proponer un candidato este mismo 25 o por lo menos ordenar el espacio y decir, bueno, pasos sí, pasos no, porque ahora lo que me estaban contando es que a partir de esta situación que se abrió ayer a la tarde-noche, cualquiera puede y si quiere anotarse porque está en la libertad de hacerlo. Sí, ¿y quiénes están en juego? Uy, son varios, tenemos a Guadalupe. Digo, ¿y al acto quién va a ir? De los candidatos, porque no sé si Sergio Mas está, si Rossi está, si Scioli está, todo ese universo está. Sí, la convocatoria es abierta, puede ir el que quiera, la única oradora va a ser ella. ¿Usted cree que Kicillof puede ser candidato a presidente? Es una de las posibilidades que empezó a crecer esta semana porque es una de los dirigentes... También estaba viendo a Guado de Pedro, que también estaba ahí. Sí, Guado, Axel, Rossi, Scioli, Masa, Grabois. Hoy aparecieron pintadas de Guado en gran parte del conurbano bonaerense, también una señal. Ayer se habla que después del Congreso él agarró a algunos intendentes y empezó a, por lo menos, manifestar la necesidad de salir a patear la calle, Guado de Pedro, la necesidad de patear el territorio, ¿no? No sé si sabiendo, no sé si con la información de que luego iba a salir la carta o no, pero ya tratando de articular un poco más de territorialidad. Bien, eso es lo que se viene por un lado. Vamos a pensar también en una macro. Y del otro lado, porque más allá que Macri le diga, a ver, Larreta, hacé jugar a mi primo y a Quirós, y definamos. Juntos por el cambio los radicales están viendo qué van a hacer con su vida. ¿Tres data de eso? Bueno, depende del territorio, ¿no? Para, escúchate, miralo y escúchalo. Dale, vamos. Lo primero es la unidad. Unidad. Estamos todos de acuerdo con este proceso, con este sistema. Vamos a hacer encuestas y con esa información vamos a tomar la decisión. Más acuerdo, menos conflicto y prepararnos para darle a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia, al país todo, la mejor alternativa posible. Y por eso este camino es el más apropiado, dialogando, acordando y, sobre todo, preguntándole a la sociedad quién prefiere que los represente mejor en esta interna. En la provincia de Buenos Aires, lo anunciamos ayer, cada precandidato a presidente va a tener su candidato a gobernador. En mi caso va a ser Diego Santilli, en el caso de Patricia Bullrich ella elegirá. ¿Y Patricia? Tiene que definir a su candidato. ¿No? ¿Qué ritón? Yo creo que va a ser ritón. No lo sé, no lo sé. Ella tiene que definir. Hoy tiene tres candidatos a gobernador más Cristian. Ella tendrá que tomar una definición. Los argentinos necesitan certezas, no más desorden, no más pelea. La reta Santilli expresa una idea y un proyecto diferente al que expresamos nosotros. Los candidatos que yo he convocado son candidatos que tienen el mismo perfil que expreso yo como candidata a presidente de la nación. Él expresa otra idea que es la que expresa la reta. Sería una forma incorrecta de resolver, ofrecerle a la ciudadanía un candidato que tiene una mirada más ligada al proyecto con el que yo voy a competir. ¿Qué pensás de esta foto? De alguien que quiere tener un gesto de acercamiento, ¿no? ¿Quiere tenerlo? Sí, me parece que sí. Bueno, vamos a pensar en voz alta. Eres el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación Argentina. Daniel Filmo. Gracias, profe. Un gusto estar acá. Buenas noches. ¿Qué cosa pensar un país para adelante? Porque tu cargo, tu responsabilidad, en otros momentos también lo fuiste. Educar, comprender. Pero digo, pensar Ciencia y Tecnología es siempre para adelante. Por supuesto que sí. Y también hay distintos modelos de país. Algunos necesitan Ciencia y Tecnología y otros no necesitan Ciencia y Tecnología. Recordemos que en el 2007 Cristina crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo fui ministro entre el 2003 y el 2007 de Educación, Ciencia y Tecnología. Tal cual. Hay una definición de que la Ciencia y Tecnología, como no puede ser de otra manera, juega un papel importante en transformar el país, en transformar pesos en dólares, en poder exportar otras cosas que no sean productos primarios, agregar valor y generar trabajo en la Argentina y, por supuesto, resolver los problemas de la gente, como ocurrió con la pandemia. Yo digo, ese campo no debiera tener tintes políticos, debiera hasta el Congreso de la República elegir quién mira siempre un plan constante y por tiempo indefinido. Eso puede ocurrir en otros países, acá tuvimos un gobierno entre el 2015 y el 2019 que eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tal cual, y achicaron los pesos. Yo hoy estaba leyendo el programa de otro candidato, lo leí con detalle para ver qué decía Ciencia y Tecnología. Por supuesto no había ningún tema que dijera Ciencia y Tecnología, pero está claro que proponía crear algo así como un Ministerio de Capital Humano, llamarlo de alguna manera, donde decía juntar el Ministerio de Educación con Salud y Desarrollo Social. Imaginémonos si el mismo Ministro que sabe de Educación puede saber de Salud. Y además la misma platita para todos. Entonces, realmente lo que tenemos son modelos de país que necesitan de la Ciencia y Tecnología. Yo no conozco ningún país en el mundo que sea desarrollado sin Ciencia y Tecnología. No conozco ningún país en el mundo que sea solamente desarrollado porque tiene baterías primas. Es el caso que nos pasa con la sequía. Todos estamos sufriendo. Entonces, si nosotros soportáramos otro tipo de productos en mayor escala, evidentemente eso no ocurriría. Dicho sea esto, la exportación más importante de Argentina, la tercera más importante de Argentina el año pasado fue Economía de Conocimiento. Las compañeras quieren hacerte algunas preguntas. Tu área justo, Daniel, tenés la suerte de dirigir una de las áreas que tiene mejor puntuación o mejor imagen dentro del gobierno de la gestión de Alberto Fernández. Entonces, ¿por qué crees que se da eso y cómo crees que podés trasladar a futuros gobiernos de otros colores incluso? Porque yo creo que dimos una batalla muy importante durante la época de la pandemia, donde en la Argentina también los antivacunas, los terraplanistas, todos aquellos que nos plantearon de que no era la ciencia la forma de resolverlo, fracasaron. Hay otros países donde ganaron. No digo, veamos el debate en Estados Unidos sin ir más lejos. En Argentina claramente quedó demostrado que la ciencia y la tecnología, desde los barbijos con ICET que usaba todo el mundo, pasando por los kits de detección del COVID, no había kit de detección del COVID porque los países que monopolizan el conocimiento, monopolizan el derecho a la vida y la muerte también. Entonces, tuvimos que sacar nuestros propios, nuestros propios científicos pudieron hacer nuestros propios kits de detección del COVID y hoy estamos en el camino de la vacuna. Quiero dar este ejemplo porque todos los temas que la ciencia y tecnología avanza no son temas para publicar papers, que por supuesto los publicamos los científicos, pero aparte son los temas que resuelven los problemas cotidianos. Si uno piensa cómo llegó hasta acá, uno llegó hasta acá porque Argentina tiene una política espacial. Entonces vos tenés satélites y ¿por qué se emite esto y llega a cada casa? Porque hay satélites de ARSAT comunicacionales o los satélites de los AUCOM, que son los que hacen imágenes de la Tierra y pueden predecir si va a haber problemas de desastres naturales o lo que fuere. Prácticamente todo, o si uno tiene alguna enfermedad grave, va a un centro de medicina nuclear. Argentina es de los pocos países del mundo, de los 10 diría yo, que está en condiciones de zarzuar su propia energía nuclear y que puede exportar medicina nuclear. Yo estuve en la inauguración de tres centros de medicina nuclear que el INVAP exportó 50 millones de dólares cada uno a Bolivia. Acaba de exportar el INVAP, el primer radar al África. Realmente Argentina tiene que estar orgullosa, no sólo por su premio Nobel, no sólo por el reconocimiento. La semana que viene estoy invitado por el rey de Noruega, porque le están dando lo que es el Nobel de Matemática a Luis Caffarelli, el principal matemático argentino. Es el primero del hemisferio sur. Esa es la ciencia argentina, la gente lo valora, insisto, no sólo por la eminencia o el talento de los científicos, sino porque resuelven otros problemas. En este mismo terreno, todo el tiempo, en el juego de la política y la economía, se devalúa la palabra y el adversario o el amigo o el enemigo. Todo el tiempo, no sólo en la inflación, incontenible por la deuda y todo, pero estas historias no juegan en primera, no juegan en primer plano. Bueno, mientras que está toda esta discusión, lo quiero decir. Estuve reunido yo esta semana con Facundo Manes, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, para discutir cómo el Plan 2030, que ya tiene aprobación unánime del Senado, puede, a pesar de esta situación de conflicto y de tirantes, es de interés nacional y que tiene que estar por encima de las miradas partidales. ¿Hay Poli que tiene una pregunta? Sí, obviamente la ciencia y tecnología van adentro de un programa, y vuelvo a esa palabra, porque ayer Cristina la usó con centralidad en su carta. Quería preguntarte qué piensas de esa idea, pero un poco más allá, si tiene que ir acompañada además de candidatos. Porque imagino yo, te pregunto a vos, que ejercés cargos públicos hace mucho tiempo, me imagino que un candidato nos lleva de la misma manera un programa que otro candidato distinto del mismo espacio, ¿no? Exactamente. Yo creo que el principal tema, y lo plantea Cristina con mucha fuerza, es el tema del programa. Vuelvo. Hay programas que incluyen ciencia y tecnología, yo acabo de leer uno antes de venir acá, de un candidato que ni siquiera incluye la palabra ciencia en el programa, ¿no? Mejor quizás, porque por el tono del... Bueno, lo incluye quizás como variable de ajuste, porque dice que el Estado tiene que achicarse, que todo lo que no da ganancia... Mirá esa mención, como variable de ajuste. Imaginémonos un Estado como Israel, Argentina invierte el 0,37% del PBI en ciencia y tecnología, Israel invierte el 5%. Claro. Imaginemos la diferencia que hay, si yo le dijera a Israel, mira, eso no hay que invertir en ciencia y tecnología, porque da pérdidas. Son países grandes productores de ciencia y tecnología, y grandes exportadores. Uno de los candidatos, mi ley, mirá lo que propone, tenemos dos placas, dámela. Por ejemplo, en la historia económica, este hombre dice fuerte recorte del gasto público, flexibilización laboral, banca libre y desregulada junto a la libre competencia de divisas, liquidación del Banco Central, privatización de las empresas públicas desvisitarias, y además en lo social dice, proteger al niño desde la concepción, sabemos de qué está hablando, sistema de voucher, cheque educativo, eliminación de la obligatoriedad de la ESI en todos los niveles de enseñanza, algo de eso también sabés, un montón, reducción de la edad de impotabilidad de los menores, y de relugación del mercado legal y uso legítimo de las armas. Por supuesto que... Voy a decir solo un ejemplo, porque es mi tema de investigación, que es la educación. Un solo país en el mundo aplicó los cheques educativos, Pinochet. Ah, sí. Un solo... Chile todavía a esta altura no sabe cómo salir de esa privatización de la educación, porque vos vas a tener, supongamos que lo que plantea en ese mismo programa, que lo leí antes de venir acá, te dice, yo le doy a cada padre un cheque para que pague la educación de su hijo, o no, porque él plantea también que la educación no es obligatoria, así que con ese cheque podría comprar otra cosa. Pero vamos a suponer, yo tengo el cheque más 10 pesos, pero el otro tiene el cheque más 20 pesos. Entonces la educación, en vez de ser una educación pública gratuita y abierta a todos, pasa a ser algo totalmente de mercado, donde la calidad de la educación va a depender cuánto más podés poner vos respecto del cheque que te dio el Estado para comprar tu educación. Cuando algo es un derecho, y esto, permítame hacer la polémica con uno de los miembros de la Corte, que dijo textualmente, donde hay una necesidad es un derecho es el comienzo del populismo. No, donde hay una necesidad hay un derecho, es el principio básico después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. No creo que en aquella época los que proponían el capitalismo pensaran en el populismo, por eso pusieron derechos. Argentina pone la educación obligatoria que este hombre discute, en el año 1884, él tendría que discutir con Sarmiento. Fue Sarmiento, fue Avellaneda, fue Alberti. ¿Y quién lo puso? Lo puso Roca. Es decir, no es que lo puso el Che Guevara, lo puso Roca. Más aún, cuando Roca pone la educación pública y pone el matrimonio civil, se pelea con el Vaticano y corta relaciones con el Vaticano. Quiero decir, digo esto por la ESI, por ejemplo, ¿no? Que puede decir, y estamos hablando de Roca, de una visión positivista de un país moderno, que la educación iba a ser la herramienta para construirlo. Bueno, esto que se plantean como los modernos, los que viene, lo que viene, están discutiendo algo propio de hace dos siglos. Y una de las cosas que preocupan es esta militancia permanente en contra de la ESI, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que se logró implementar con muchas dificultades, bastante desigualmente en distintos lugares, y que todavía falta mucho trabajo por terminar de territorializarla. ¿Qué crees vos acerca de esa propuesta? Bueno, justamente la ESI, la Ley de la Educación Sexual Obligatoria, que es una ley que impulsamos nosotros y fue aprobada en el año 2006, 2006, que se hace mucho tiempo, pero fue votada por unanimidad. En el Senado hubo dos votos en contra solamente. Es decir, que todas las miradas políticas de la Argentina estaban de acuerdo que hace falta, porque uno lo ve en el embarazo juvenil. Bueno, no voy a dar todos los casos en los que uno ve la necesidad de la ESI con el abuso. Todo lo que está saliendo ahora, el tema de la discriminación, todos los temas de acoso, son cuestiones que se enseñan en la ESI y que son fundamentales para que nuestras chicas, también nuestros chicos, porque nuestras chicas fundamentalmente se puedan defender. Ahora, cuestionar eso, cuestionar la enseñanza sexual en las escuelas, no ocurre en ningún país del mundo, es más que el siglo XIX. Uno ve esta plataforma y no puede creer cuando se dice que mi ley puede sacarle votos al frente de todos. ¿Cómo se explica esto? Porque obviamente es radicalmente opuesto a lo que se supone que es un gobierno peronista. ¿Cómo puede ser esta transferencia de votos o que se hable por lo menos de que esto pueda pasar? Porque yo creo que hay un tema que también lo planteó ayer Cristina, que es la insatisfacción con la democracia. Todos nosotros, los que por lo menos ustedes no, porque son muy jóvenes, Horacio también, pero vivimos la época de la dictadura. Y entonces Alfonsín llegó y dijo que la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. Sin embargo, estamos a 40 años de democracia, que es lo mejor que nos pudo pasar en la vida, pero todavía no resolvimos los temas, tenemos muchas asignaturas pendientes. ¿De esos temas vos vas a hablar con Gel? A ver, dame la ficha, por favor, dame la ficha. A ver, a ver, a ver. Una Argentina y una ciudad para todas y todos. Un programa para el triunfo. Ahí va a estar Junio, va a estar Braver, va a estar Otsail, va a estar Topani, va a estar Ricci, va a estar Giacomini, y va a estar Filmus y Heller. Todo eso es en el día de mañana, por la tarde. ¿Dónde es todo eso? Eso es en el Teatro IF, en Bulón, Sumer y Corrientes, a las 18. Mirá, ni que hubiéramos leído antes, porque esto fue llamado antes de lo que planteó Cristina ayer, en buena medida, ahí lo que invitamos es discutir un programa. Lo que hace falta es decir cómo se sale de esta situación, porque estamos en una situación difícil, decíamos recién del descontento respecto de la democracia. El tema es cuáles son las alternativas, y hay dos. Una está dividida en dos fuerzas políticas, la alternativa neoliberal. Sí, total. Y yo estoy seguro que es una alternativa minoritaria. Los mismos que dicen que van a votar a mi ley, y que lo hacen por desencanto, porque no creen que no estamos resolviendo los problemas centrales, y lo viven. Entonces hay que atenderlo, y ver cómo después de las crisis que pasamos, y de la pandemia, y de la guerra, y de la sequía, cómo salimos para adelante. Pero la mayoría de la población sigue pensando que Aerolíneas tiene que existir, que tiene que existir YPF, que tiene que existir la escuela pública, que tiene que existir educación sexual obligatoria. La mayoría piensa que tiene que haber un Estado que no privatice las jubilaciones, porque ya lo vivimos y nos quedamos sin jubilaciones. Ahora, si nosotros seguramente elegimos el candidato, o los candidatos, o las candidatas, para encabezar ese proceso, no me cabe ninguna duda que con un programa muy claro, que defienda los intereses de la mayoría, va a ganar el frente de todos. Uno dice, bueno, pero estamos justamente en un momento difícil y donde hay incertidumbre. Va a ganar porque la mayoría de nuestra población piensa así, tenemos que saber interpretar ese sentimiento y expresarlo. Mañana las esperamos a todos. Si viven en Capital o muy cerca, IF queda en Bolón Surmer, barrio de 11, ¿no es cierto? Sí. ¿Algo para cerrar, chicas? Me preocupan dos cosas. Primero, que no toda la dirigencia comparta el diagnóstico que presentó la vicepresidenta en su carta. Y después, que algunos no entiendan el no de Cristina y que se pierda tiempo en esa insistencia a la vicepresidenta, cuando ya me parece que claramente dijo que no varias veces, ¿no? Sí. Hoy me reía por todas las interpretaciones que surgían y algunos esperanzados decían, no, pero fíjate que la carta no dice la palabra no y que no se va a presentar. Bueno, también me parece un llamado de atención a la militancia y a la dirigencia. Tenemos un minuto, la que quieras, a modo de reflexión, también a partir de la nota de la certificación de por Cristina. No, principalmente, yo lo escuchaba que lo decían ustedes antes, una cuestión es renunciar a la candidatura por la proscripción y el peligro de que eso se exprese claramente en el momento de la elección, como nos acaba de pasar en dos provincias, así que no es nada inventado. En segundo lugar, no a la conducción, no renuncia a la conducción política, de hecho, ustedes también lo estaban diciendo, se acaba de decir que el 25 de mayo va a estar allí. A la conducción. Yo creo que hay que, también estamos cumpliendo 20 años de Néstor el 25 de mayo y hay que recuperar, a mí me tocó ser ministro justo ese 25 de mayo. Néstor tenía una mirada de unidad y de amplitud enorme. Y Néstor tenía una... Empezamos, acuérdense, con más desocupados que votos, tuvimos 22% de votos y teníamos 25% desocupados. En el momento más difícil, con audacia, con valentía, Néstor fue capaz de conducir ese proceso. Nos va a volver a ocurrir. Te digo un montón de gracias. Gracias a ustedes. Y gracias, por supuesto, a ustedes. Nos estamos reencontrando siempre en la televisión pública. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Gracias por ver el video.